la historia se escribió así 19 de mayo de 1964 el triunvirato navega por aguas tormentosas un día como hoy en 1964 el triunvirato que derrojó al profesor juan bosch trataba desesperadamente de mantenerse en el poder la opinión pública le era cada vez más adversa e incluía al listín diario los partidos de oposición los sindicatos grupos estudiantiles e incluso muchos de los que habían apoyado el golpe de septiembre pero aprovechando un momento de calma el presidente del triunvirato pudo lanzar una primera bola en un juego de pelota un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así